Invasivos de Nuevo León Tú sabes bien que yo te quiero, mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Tú sabes bien que soy casadón, y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado, pa' que me vienes con tonterías No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y amor ligero pronto se olvida Corazóncito mío, y es una cosa amor porque la quiero por bonita Si tú me esperas yo te espero, mi muñequita consentida Comprenderás que hoy no puedo, pero hoy será, cuando Dios diga Y si el destino nos castiga, tú vivirás en mi recuerdo Y aunque cansado yo te quiero, pero hoy no puedo, novidita mía No me vengas a decir que no te quiero, porque no es eso lo que querías Tú me llevas este amor a lo ligero, y yo no puedo, novidita mía Muy buenas noches amigos que siguen la transmisión en vivo desde el Ático 512 Gracias por la invitación a la administración en esta noche de estar con todos ustedes El saludo musical para todos los buenos amigos de toda la República Mexicana Para nuestra empresa Romero Promociones hasta Oaxaca El saludo musical y para todos ustedes amigos también que nos siguen desde el centro del país Para todos ustedes amigos nuestros, la gente también por allá de Colombia Reciban el saludo musical, vámonos con otra melodía más para todos ustedes Se abre el baúl de los recuerdos, se los enviamos, se llama, se llama ¡Aviéntame! Muchachos Se abre el catálogo de oro Algo te pasa, pero ya no eres la misma De un tiempo acá, yo te he notado diferente No se equivoca el corazón cuando un hombre siente Que sin motivos se le deja de querer Por eso quiero sin rodeos hablar contigo Y sin temor me digas que es lo que te pasa Si mi presencia ya no te es indispensable En un segundo de tu vida yo me voy Aviéntame Aviéntame Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso para que vivir Aviéntame Si eso es preferible A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me están comiendo Porque ya con ella No puedo vivir Aviéntame Aviéntame Mamacite Corazóncito Mío Y eso es Invasivos De nuevo Si es que ya en tu vida yo no valgo nada Si de mi cariño estás decepcionada Ya no tiene caso Ya no tiene caso Ya no tiene caso Para que vivir Aviéntame Si eso es preferible A seguir mintiendo A seguir mintiendo Sácame esta duda Que me están comiendo Que me están comiendo Porque ya con ella No puedo vivir No puedo vivir Bien Bien Ahí Lleva por nombre. ¿Cómo? Como Florecita, dice. Ahí para el DJ y los grandes locutores. Del África 512. Ingeniero, saluditos, ánimo. Bonita, bonita, como Florecita. Que por las mañanas acaricia el sol. Bonita, bonita, como Florecita. Así es la muchacha que enamoro yo. Como Florecita que guarda el rocío. Y luego lo entrega a los rayos del sol. Así es la muchacha que espera, que ansía. Que calmen sus labios la sed de mi amor. Bonita, bonita, como Florecita. Que por las mañanas acaricia el sol. Bonita, bonita, como Florecita. Así es la muchacha que enamoro yo. Bonita, bonita, como Florecita. Que por las mañanas acaricia el sol. Bonita, bonita, como Florecita. Bonita, bonita, como Florecita. Que guarda el rocío. Que guarda el rocío y luego lo entrega a los rayos del sol. Así es la muchacha que espera, que ansía. Que calmen sus labios la sed de mi amor. Ahí se las enviamos, mis amigos. Como Florecita para todos ustedes que están siguiendo la transmisión en vivo. En la página oficial del Ático 512. Enviamos saludos ahí para mi buen amigo. Reparación de Sombreros El Güero. Patrocinador oficial de Impasivos de Nuevo León. Para David Bejía está solicitando corriditos. Para mi compadre Gabriel Rodríguez. Saludos Marco Antonio Ravires. Para todos ustedes, mis amigos. Vámonos con la siguiente melodía de las cumbias invasoras. Lleva por nombre Eclipse. Eclipse de amor. Y báilele bonito, primo. Como la luna y el sol, nos encontramos un día. Tú llegaste de pronto buscando el calor. Que en mis brazos sabían, como la luna y el sol. Nos empezamos a amar. Únimos nuestros cuerpos y en poquito tiempo. Fue un eclipse total. Te metiste en mis brazos. Te entregaste completa. Y entre besos y abrazos, yo te di mi calor. Pero luego me fuiste. Y me dejaste muy solo. Y aunque pasen los años, yo sigo esperando. Otro eclipse de amor. Y esa es la música que duele a muerte. Como la luna y el sol, nos encontramos un día. Tú llegaste de pronto buscando el calor. Y en mis brazos sabían, como la luna y el sol. Y en mis brazos sabían, como la luna y el sol, nos encontramos un día. Y en mis brazos, yo sigo esperando. Y en mis brazos, yo sigo esperando. Otro eclipse de amor. Y en mis brazos, yo sigo esperando. en la contingencia esperando primero de hoy a salir de esto, para todos ustedes ya queremos estar en los grandes escenarios, queremos estar aquí en el Ático 512 con toda la gente con todo el público que abarrota como cada fin de semana, el mejor lugar de San Nicolás de los Garza, para los ingenieros de audio para la gente que está por aquí en esta noche el saludo musical de parte de la nueva sangre invasora, invasivo de Nuevo León, así es que vámonos con más historias, para todos ustedes, vámonos con los corridos bravos en esta noche para todos ustedes, el corrido del caballo más famoso de México y el mundo entero de la cuadra Santa Rosa ya se vino, se vino solo el machete dice de Monterrey Nuevo León señores traigo un corrido existe en esa región un cuaco ligero y fino, abierto para nació oigan bien lo que les río cantor se triunfó salilón, no cualquier vengo los tiene son ese ensayo retinto que le llaman el machete donde quiera que ha corrido adelante llega siempre un cuaco un cuaco un cuaco un cuaco donde se vendió donde se vendió y se vendió y se vendió y se vendió y se vendió la victoria la costum la costumbre de ganar ahí está para la gente complacida la gente que estaba solicitando de los grandes corridos el corrido del machete para mis buenos amigos el saludo musical para los grandes conductores del ático 512 saluditos muchachos bienvenidos vamos a echarles una entrevista a estos chavos esta noche no te escapas cariño me andan jalando los pies por acá por qué compadre quién está no sé quién anda ahí este chavo qué onda un poco viene con ustedes quien así es ah mi compadre no si si me acuerdo una vez el grupo bronco con aurelio esparza lo traían atrás ahí siempre escondido así son ustedes no 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 la esposa no le chola el vestuario mi compadre ah por eso te hicieron menos no ha llegado en tres días a su casa así es que está castigado el pelado está castigado es que dijeron el cable del micrófono de las tumbas no llega hasta allá en serio vive lejos no alcanza el pelado quién es el caimán aquí no me digas que tú caimansote al chicle quién es quién es el caimán es el cable compadre y el líder soy yo vamos a vamos a entrevistar bajo esto compadre cuántos años con invasivos cinco si cinco añitos ya ustedes son de aquí o de dónde son bueno de distintas partes yo soy de acá de Galeana pero pero la agrupación es de acá regia exacto así es oye qué chido compadre este y te gusta te gusta la onda acá invasores no digo lo que tocan algo invasores ustedes por eso por eso por eso invasivos o por qué más que nada es un bueno es un homenaje a los a los señores de invasores este pues es música que desde chavillos hemos seguido cuál es tu nombre compadre reinaldo lumbreras casado soltero divorciado casado ándale que no diga ya salió la pareja de este lado compadre eh ya salió la pareja entrevístalo tío entrevístalo tío no no pero primero vamos aquí con mi compadre del base cuál es tu nombre compadre me llamo francisco javier coronel como francisco javier francisco javier todos los bajistas son muy serios eh todos abusados eso aparentan compadre es cierto sí cuántos años en la agrupación cinco años cinco años o sea más o menos de Galeana también de Galeana galeana pura papa oye pues toda la bandita de allá del sureste si como no muy bien oye déjame voy con el novio de aquel hombre de quien jajajajaj son pareja son pareja ustedes que onda compadre cuál es tu nombre yo soy Hugo Barres baterista de los invasivos de Nuevo León Hugo Barres compadre de dónde originario Galeano Nuevo León 18 de marzo 18 de marzo es un ejido que onda es un ejido es un ejido bien chingón por qué por qué chingón por qué está la laguna de labradores está bien chingón laguna de labradores allá en Galeana sabe bonito para allá compadre está muy chido oye hacemos una carita asada bien chingón no pues ahorita sí va donde quiera oye compadre cuántos años en la agrupación cinco años también ¿cuántos años tiene la agrupación? seis años seis seis añitos ¿quién es aquí el líder? ¿quién empezó el pedo? ahí está abajo compadre compadre déjame abajo de aquí porque cómo no está muy sensual este hombre compadre son de Galeana dicen que los de Galeana abusados aguas aguas son los que reparten la lana ponte que se voltee está dando la espalda ahí a la raza desde hace rato le iba a decir mi compadre le está tocando a la otra gente que está por allá atrás no te creas pero qué chido por qué agarrar el género invasores compadre qué le viste tú a esto de los invasores ah pues nomás préndalo lo prendemos abuelo ponle el micrófono aquí compadre no pues yo tengo este lo que son como tres tres años con los compañeros de invasivos eres más nuevo soy el más el más chavito de año bueno más o menos más o menos sí 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 pero pues nos gusta la onda de hacerle el homenaje a invasores de Nuevo León unos grandes músicos ya grabaron algo ustedes ya mi compadre ya tiene la la varias canciones grabadas yo tengo andabas antes con otro grupo me imagino andábamos localeando localeando sí 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 pero mándale un saludo a quien con quien andabas que saliste ahí más o menos son grupos bueno yo soy originario de allá de Saltillo Coahuila este órale para la raza un saludo de Saltillo toda la raza de Saltillo como no un saludito para toda la banda pues ahí andaba con varias agrupaciones ahí y ahí como dice conociste las fragancias ahí como dice la gente sí andamos hueceando ahí en todos lados había un grupo un grupo de Saltillo que eran puras muchachas se llamaban fragancias pues sí no entonces no hicieron nada de ruido las fragancias básicamente qué bueno compadre bienvenido bien chido vamos a entrevistar aquí con mi compadre animador también de Saltillo también de Saltillo también de Saltillo compadre somos de Parras Coahuila Parras Coahuila la tierra del oasis ahí para todos ustedes hace muy buen vino ahí ¿verdad compadre? claro que sí compadre muy buen vino trajiste algo acá no ahorita no traemos nada no traemos qué bárbaro el puro aliento compadre para sanitizarnos con eso compadre ya sé compadre apenas le vas al Santos de seguro ¿no? no le vamos al diablo rojo del Toluca compadre y por qué chingado si eres de Coahuila por qué le vas a chingado fíjate cómo son las cosas ¿verdad compadre? Toluca está en calamadre wey desde Coahuila ¿verdad? hasta allá compadre Abundis Fabián Estai Ruiz Cardoso Cardoso y el otro Sarnoso está bien sabroso te estoy así imaginando compadre oye compadre ¿cuál es la rola que más te gusta este que están aquí interpretando? ¿cuál es la que la que dices tú? esta es la mera buena fíjate que de los temas románticos del señor Eduardo Lalo Mora y Javier Ríos el tema romántico de Para ti mi amor es bien recibido donde quiera que nos presentamos la gente romántica y enamorada siempre está pendiente y solicitando ese tema déjame decir animar la onda la onda perdón la onda norteña como la animan compadre así bien con esa voz con esa voz con convincente recordando los clásicos de la onda norteña eso está bien chido compadre poco lo hacen mil gracias compadre sí muy bonito hemos trabajado con algunas agrupaciones con la que va a estar la próxima semana aquí con 4 de a caballo con mi compadre Sergio Zúñiga 4 de a caballo muy bien con otro de los grupos estelares aquí de casa emblemáticos de Nuevo León de mi compadre Adrián Covarrubias todos somos compadres ¿verdad? mi compadre que fue el compadre un saludo a mi compadre buenos amigos compadre grandes agrupaciones oye y con cual con cual seguimos compadre espérame compadre ah no 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 estoy bien no 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 estoy bien lo estoy dejando pa' último hombre dale 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 compadre usted es el bueno acá ¿verdad? me imagino ¿Cuál es tu nombre, carnal? Javier Gutiérrez Mora Javier Gutiérrez Mora ¿Qué eres de Lalo? Nada, compadre Ah, nomás por... Mi madre se pidaba... Órale Casualidad No, pura casualidad nada más Pura casualidad Pero se te oye la voz así como... Aguardientosa Bonita ¡Bonita! Ay, juez No, sí, se está el pedo más o menos ¿Cuántos años tienes en este rollo, güey? Bueno, musicalmente tenemos por ahí de... Como por ahí unos veintisiete años ¿Veintisiete años? Veintisiete años en la música Ya estás bien quemado, ¿eh? Pues ahí vamos a ver ellos Y ya seis años que... Un poquito más de seis años que formamos la agrupación de Pasivos de Nuevo León ¿Pasivos? Este... Pues bueno, soy el fundador, se puede decir, este... Eres el caimán, ¿verdad? Pa' que chingar de líder Es el que recibe la lana, los aplausos y todo lo demás, ¿verdad? Oye, compadre ¿Y qué has grabado? ¿Ya has grabado algún... Sí, ya hemos grabado... Bueno, hemos grabado sencillos Sí Hemos grabado videoclips ¿Videoclips? Sí, sí, sí Pues bueno, un videoclip, se puede decir, ya amateur Pero ya profesionales tenemos como nuestro ya tres videoclips Nos hemos enfocado más en grabar videoclips que hacer un disco completo Completo Por el tema de que hoy en día es muy... Muy difícil, ¿no? Muy difícil grabar un disco completo y que lo vean o que lo compran la gente Exactamente Ya es muy difícil Sí, tenemos un tema inédito Se llama ese que ando buscando Y hemos grabado también por ahí temas de los invasores de Nuevo León Ok Por ahí el hijo del campo Que lo grabamos con el señor... Claudio Barrios Claudio Barrios De Coyote Blanco Órale Claro que sí De Polémico Films Que le ha grabado a Herederos de Nuevo León Le ha grabado a Espinoza Paz A Ninel Conde A... La Apuesta A La Fiebre Loca Le ha grabado a Mojado Órale, muy bueno Muchos grupos Pero aquí básicamente, comparen, ustedes no tienen compañía disquera O sí, ya los andan pretendiendo o algo así Bueno, compañía como tal no tenemos disquera Raza, las compañías disqueras Pero tenemos representaciones artísticas Ah, sí Otro que sí Romero Promociones Romero Promociones en el estado de Oaxaca Y gracias a Dios que hemos trabajado Desde yo a los ocho meses que empezamos la agrupación Trabajamos por ahí primero en Guanajuato Todo el sureste Claro que sí Todo el Bajío, lo que es Guanajuato Querétaro Hemos trabajado en Aguascalientes Michoacán Qué chido Y pues muchos lugares que vamos a ir por aquí Vamos para Chiapas Oaxaca, muchos lugares ¿Y qué tal los aceptan por allá la música de los invasores? Jala, jala, chino Jala, jala bien Han dejado un legado muy grande Ya se acabó la pila, abuelo ¿Qué pasó? Abuelo, agárrate esto Agárrate esto No hay otro micrófono Oye, pues cómo le hacen Puro inalámbrico a ustedes ¿O qué? Me comento Han dejado un legado muy grande El señor de la Mora Los invasores de Nuevo León Con Javier Ríos Y la verdad que con todo respeto Y con toda admiración Hemos llevado también la música de ellos No cualquiera se vienta las rolas parecidonas Que digan Ay, güey Y que traiga la esencia, compadre Que traiga la esencia Norteña Norteña Totalmente Los felicito de veras Ojalá que tengan muchos éxitos De aquí en delante ¿Verdad? Y compañías disqueras Háganles un disco Un video Aquí hay talento, compadre Aquí hay talento Oye, compadre Por cierto El baterista quiere bailar Quiero bailar, compadre Dijo el vato Quiero bailar Quiero bailar el muñeco Bueno, saqueme una duda Y ese vato ¿Qué pitos toca allá? Ah, mi compadre Pásale, güey Vente Vamos a entrevistarlo también ¿No? Es amigo de ustedes Es amigo de ustedes Es amigo de ustedes Es amigo de nosotros ¿Qué pasó? Es amigo de nosotros Es amigo de nosotros ¿Y por qué lo tienen ahí abajo? Ah, díganlo Sin miedo, compadre Sin miedo A ver, güero ¿Pero tu nombre, compadre? Daniel Echavarría Aquí acompañando a mis amigos Sinvasivos De Nuevo León Y él está tocando las percusiones Allá abajo ¿Por qué? Se me olvidó el traje, compadre La mera verdad ¿Es en serio, güey? ¿Se te olvidó el traje? ¿No sabías que venías a Lati Con una presentación en vivo? No me lo echó mi vieja Ah, la gente Compadre, pues de hoy Va a ser bautizado como El Fachas, compadre El Fachas Así se dice en la raza No, no te creas, compadre ¿De dónde eres, compadre, tú? Original de aquí de Monterrey Muy bien, compadre Un saludo para toda la raza De aquí de Monterrey Un saludo para mis amigos De Indeped Music Para Yair Alcalá A todos los de mi raza Chúmalos A mi compadre Mario Mario Durán De allá de Unimusic A toda la raza ¿A los de arriba? A los de arriba Ahí tenemos el Romulín, compadre Sí, ahí está Romulín Pues está bien, compadre Muy chida la onda De invasivos, ¿verdad? Les deseamos lo mejor De los éxitos Gracias Y preséntalos tú, compadre Porque tú eres el bueno Se queda, no sé Con lo mejor de la música La urteña Mil gracias mis amigos Vamos a recordar La historia musical Con la que comenzaron Invasores de Nuevo León Dándose a conocer el México Y el mundo entero Aquí está el sello de la casa Lleva por nombre Mi casa Mi casa nueva Amigos de Cali Amigos de Cartagena Y de Bogotá Próximamente allá andaremos Ánimo Romero Promociones Te escribió una carta Y no me contestaste Fui a buscarte Y ya cambiaste dirección Como tengo unas cosas Que reclamar a ti Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y me pagaste Y me pagaste Como algunas pagan mal Por tu culpa Soy viviendo Y yo soy viviendo Donde ahora vivo Y a esta vida No me puedo acostumbrar Y el saludo Y el saludo Para toda la raza Por acá Ciudad que me vio nacer Bien agradecido A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Si amanece y no se miran las estrellas Obscurence y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tiene un letrero de color en la vidriera Y una cualquiera Es la que ocupa tu lugar Y seguimos adelante mis amigos Para ti que te encuentras en casita Disfrutando de esta transmisión en vivo Para todas las grandes agrupaciones Que han tenido la oportunidad de estar esta noche El saludo musical Vamos a entregarles para los amigos de Houston, San Antonio La gente de Austin La gente de Miami, Florida La siguiente historia De los grandes temas de Invasores de Nuevo León Aquí se lo presentamos Se llama, se llama Playa 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 Mochachos La historia Sigue viva A mi playa Nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi triste soy mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor Y hasta Puebla para mi compadre Tony Cardenal Que sigue la transmisión esta noche A mi playa nadie viene, estoy solo frente al mar Mi canoa, mi guitarra y una red para pescar Por las noches yo le canto a la brisa y al palmar Y a la luna que ilumina, mi triste soy mi penar Esperando que se acuerde de mi vida el gran señor Y dejar la playa sola y reunirme con mi amor El saludo musical por el compadre Gabriel Ruiz Ahí en Suaza, Nuevo León Saludos compadre Estimamos y pasivos de Nuevo León Y compadre Gabriel Ruiz Ahí complacidos mis amigos, playa sola para todos ustedes Que están en casita en esta noche Súper agradecidos de que estén siguiendo la transmisión Del Ático 512, el mejor lugar De San Nicolás de los Garza Para que se vengan los fines de semana A pasársela súper extraordinario en pareja A convivir, a echarse una cervecita Un whisky, un telequila Aquí en el mejor lugar Así es que aprovechamos para enviar saluditos Para la gente de Monclova, Coahuila Para mi compadre Tony Castañeda Saluditos para mi compadre Tony Córdoba Villazana También saludos para ustedes Para la gente de Ciudad Acuña La gente que nos sigue por ahí En las transmisiones también Allá en Guanajuato El saludo musical para mi compadre Henry Así es que seguimos adelante La siguiente melodía Para todas las chicas invasivas Para todas las muchachas que nos siguen en las redes sociales La gente que está conectada En esta noche aquí en casita Vamos a complacerlos mis amigos Comparito Javier El saludo para toda la gente que nos está siguiendo En esta transmisión Que está pendiente en esta noche Nos vamos con esta historia Lleva por nombre Ya, ya no te amo Muchachos Y sigue la fiesta Que te perdono todo el daño que me hiciste Y no te guardo algún rencor Que te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós no me importó Que le pedí en que a los tantas meses que te fuera bien Que tantas noches te llores Que suplicaba que volvieras Pero al contrario Pero al contrario No sabes que ni me siento De ver que aún estás sufriendo De ver que si te queme el alma y que me está doliendo Ya no te amo Ya no te amo Siento la simulidad Gracias a Dios logro olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo Sanado con serida Logré arrancarte de mi vida No vives de mi corazón Te mentiría si te digo que perdono cada herida que me hiciste Que no dolió cuando te fuiste Y que tu adiós no me importó Que le pedí en que a los tantas meses que te fuera bien Que tantas noches te llores Que suplicaba que volvieras Pero al contrario Que linda es bien De ver que aún estás sufriendo De ver que si te queme el alma y que me está doliendo Ya no te amo Siento la simulidad No sabes que yo logro olvidarte Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento No te amo Sanado con serida Logré arrancarte de mi vida No vives de mi corazón Y esto es para ti que estás en castigo Ya no te amo Ahí complacidos mis amigos A todos ustedes que están en casa siguiendo esta transmisión El saludo para usted que está por ahí con su pareja La gente que está en la noche de amigos ya conviviendo por ahí en familia Para todos ustedes el saludo musical Para todos los buenos amigos que nos están acompañando por aquí en esta noche Vamos a enviar saluditos para toda la gente también del estado de Michoacán La gente que nos sigue en las redes sociales Muchas gracias por la aceptación a la música Que huele a monte invasivo de Nuevo León Vamos a entregarles más de la colección de oro En esta noche para todos ustedes en vivo y en directo Desde el ático 512 San Nicolás de los Garza Aquí se le enviamos Lleva por nombre Te llevaste Te llevaste lo mejor Te llevaste lo mejor que yo tenía Acabaste con toda mi juventud Me dejaste solo y triste en esta vida Me dejaste solo y triste en esta vida Como lo hacen muchas gentes como tú Si has pensado que he caído en la tristeza Te aseguro que me voy a levantar Y con solo sacudirme la cabeza De mi mente yo te tengo que borrar Ándele pues Con el tiempo las heridas van sanando Y la mía se muy bien se curará Porque todo en este mundo va cambiando Y otros brazos me tendrá que consolar Invasivos de Nuevo León Cuando sepas que yo tengo otro cariño No me busques porque muy tarde seré No te vuelvas a cruzar por mi camino Mejor dejen nuestras vidas como están Ándele muchachos Con el tiempo las heridas van sanando Con el tiempo las heridas van sanando Con el tiempo las heridas van sanando Que consolar Ahí se los presentamos De los grandes temas Te llevaste lo mejor Para todos ustedes amigos El saludo hasta su casita Para usted que está disfrutando De esta velada musical con Invasivos de Nuevo León De la música que huele a monte Vamos a enviar saluditos Para todo el personal del Ático 512 Mil gracias por las atenciones Y facilidades brindadas En esta noche Para poder disfrutar de nuestra música De la nueva sangre invasora Invasivos de Nuevo León Tenemos saluditos El saludo para mi compadre David Mejía Para Reinaldo Lumbreras Gabriel Rodríguez Rojas Antonio Carreón Para toda la raza Que está solicitando por aquí temas Están pidiendo temas grandes Del recuerdo Del catálogo de oro Para todos ustedes Vamos a tratar de complacerlos De una por una De las melodías que están solicitando En esta noche Venimos a entregarles Más de la historia musical Mis amigos Para todos ustedes De los temas taquilleros Aquí se los presentamos En esta noche Se llama, se llama Demasiado 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 tarde Muchachos Y se vale destapar otra cerveza ¡Ánimo! Quisiste estar allá Dijiste que quizá Ese era tu destino Después Después Que todo te falló Hoy quieres regresar Y ser feliz conmigo Pero tú Pero tú No piensas que mi amor Por siempre te olvido Y exiges mi cariño De veras Lo siento No podré Volverme a enamorar De ti Ya no es lo mismo Solo espero Que entiendas que un amor Se debe de cuidar Y no jugar con nadie Porque yo Te daba mi querer Y aún sin merecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Yo no te guardo rencor, pero tampoco amor, de ti a nada queda No niego, fue monseo mi dolor, pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelves, y aquí se recuerda en serio Solo espero que entiendas que un amor, se debe de cuidar, y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer, y aún sin merecer, no te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi calor, diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aclaro de una vez, lo debes de entender, es demasiado tarde Y seguimos con más historias en esta noche, para ustedes que están en casita disfrutando De nuestra historia musical, en vivo y en directo desde el Ático 512 Vamos a entregarles la siguiente melodía, para todos los infieles de México y el mundo entero Aquí se los presentamos, se llama, se llama, me rompieron, me rompieron tu retrato En la bolsa de mi saco, me encontraron tu retrato Y después de reprochearme, mi presencia, lo rompió Cuando lo estaba rompiendo, sentí mucho sufrimiento Y aquí dentro de mi pecho, y el corazón, me dolió Casi llorando le dije, que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor, sin poner condición, sin contratos ni firmes Que tú si me sabes querer, así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas, que yo pertenezco a las dos En la bolsa de mi saco, me encontraron tu retrato Con desprecio en los pedazos en la cara, me aventó Sentí dentro de mi alma, la emoción que yo te quiero De ese amor tan verdadero, y a mi esposa se enteró Casi llorando le dije, que eres parte de mi vida Que tú me entregaste tu amor, sin poner condición, sin contratos ni firmes Que tú si me sabes querer, así como lo manda Dios Que no eres egoísta, que sabes y aceptas, que yo pertenezco a las dos Con placidos mis amigos, me rompieron tu retrato Compadrito Javier, compadrito Alejandro, están solicitando un tema romántico Para la gente de Dallas, Texas, para el señor Jesús Gloria Para su hija, que cumplió años el día de antier Para su señor esposa, que está cumpliendo años el día de hoy Y para sus señores padres, que están cumpliendo 54 años de feliz matrimonio Allá en Dallas, Texas, para laotraradio.net El saludo musical para todos ustedes que ya nos escuchan por allá En los temas, en las estaciones de radio, de los temas románticos Lo que están solicitando, compadrito Vamos a complacerlos en esta noche para todos ustedes De las melodías románticas que enamoran Aquí se los enviamos para todos y cada uno de ustedes Que están siguiendo la transmisión en esta noche Para mi compadre, David Javier Acevedo Aguilar Allá de Bucaramanga, en Colombia El saludo musical para usted, compadrito Y para toda la gente que nos sigue allá en San Gil Claro que sí Órale pues, vámonos con este tema para todos ustedes Aquí se lo enviamos Se llama, se llama, para ti Para ti, mi amor Ahí para mi señor esposa, Lupita Para ti, mi amor Ahí para Tiago Ríos En Miami, Florida Saluditos Para ti, mi amor Que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor Me sabes querer Para ti, mi amor Escribo este poema Escribo este poema Porque sé Que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado Para ti, mujer Que sabes eludir adversidades No sabes y no te gusta mentir Para mi corazón Para mi corazón Eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo Eras flor En primavera Jamás imaginé Que me quisieras Jamás pensaba ser Dueño de ti Y es para ti, mi amor Que la vida me ha hecho contar Las cosas de Dios Tú Eres un amor Eres bendición Eres un regalo de Dios Tú Eres un estrella Para ti, mujer Que eres en mi vida Fe y consuelo No te has de imaginar Cuanto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres Tú bien puedes Reprociarme Si tuve alguna duda De tu amor Perdóname No quería equivocarte Corazóncito mío Y solo una cosa, mi amor Por me la quiero Por bonita Cosita hermosa Y pasivos de nuevo Conflacidos Los buenos amigos De Dallas, Texas Señor Jesús Gloria Con la bendición Que estaba solicitando Reciba el saludo musical Vamos a enviar también Saluditos para la gente De García Nuevo León Ahí para el primo Mauricio Ríos Saluditos, compadrito Para usted Y toda su apreciable familia Para Frida, Montserrat Para Irma Garza, Cerna Saluditos Están solicitando Tantas y tantas historias Ahí para el fraccionamiento Floridos Bosques del Nogalar Ahí vivía En ese fraccionamiento Ya hace tiempo, compadre Ahora le pueden superar Claro que sí Ahí para toda la raza Como para que ya prendió el carbón Y ya tiene por ahí Los cortes de carne El saludo para todos ustedes Mis amigos Para el buen amigo Reparación de Sombreros El Güero El saludo musical De la parte De la nueva sangre invasora Invasivo de Nuevo León Vámonos con más melodías Para que siga bailando Y disfrutando Allá en su casa Aquí se la enviamos Lleva por nombre Oh Oh Mi niña dice ¡Suscríbete! 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 Oh 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 Mi niña Oh Oh Mi amor Cuando me dices Sí Me muro de emoción Cuando me dices No Me muro de dolor Oh Mi niña Oh Y para todo el equipo de trabajo de Elástico 512, el saludo musical, ándele fuerza. Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña, eres tan linda cuando sonríes, que tu sonrisa me trae loco por tu amor. Oh, oh, oh mi niña, oh, oh, oh mi niña, palabras nuevas que me diseñan cuando me niegas su gran amor. No, no, no te vayas, no, no, no te alejes, pide mi niña que me dan celos y mis desvelos a tu amor. Por fin, tú mi reina, por fin, tú mi huerca, me acostumbraste con las primicias de tus caricias y tu pasión. Oh, oh mi niña, oh, oh mi amor, cuando me dices sí me muero de emoción, cuando me dices no me muero de dolor. Oh, oh mi niña, oh mi amor, oh chiquita, oh mi amor. ¡Ah! Se acuerda, preciosas, yo sé quién se le niegue. ¡Andele, primo! ¡Yayay! ¡Eso! Ahí se los enviamos de las grandes cumbias Ovinilla para todos ustedes, amigos nuestros El saludo para mi compadre Tony Cardenal Que ya está enviando fotografías De que está siguiendo la transmisión en vivo En el Ático 512, en la página oficial Así es que para toda la raza de Puebla Que están por ahí conectados Reciban el saludo musical Vamos a enviar también saludos musicales Por aquí a la gente de la página Para Jerry Ríos, para Tibia Amor Que están solicitando Ya la compartimos hace rato Con placidos en esta noche Así es que vamos a enviarles más de los temas taquilleros Más de lo que están solicitando en esta noche La gente que está en la transmisión en vivo Se los enviamos Se llama, se llama Que no, que no se apague la lumbre Y saludcita muchachos Quiero tomarme unas copas Que vengan unas tras otras Pero no para olvidar La pena que me aniquilan Muy dentro quiero sentirla No me la quiero arrancar Es todo lo que me queda De lo hermoso de su amor Ándele pues Lo que me resta de vida Quiero llevar esta herida Quiero llorar por su amor Súmase bonito La pena que me hace agarrar Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar No pude lograr su amor Y sufro con el dolor Que me sirva más sequía La recuerdo con delirio Y me río del martirio Al no poder conseguirla Esta historia se recuerda La pena que me hace agarrar La pena que me hace agarrar Con canciones y guitarras Yo las quiero saborear Que no se apague la lumbre Y que se haga una costumbre Sufrir y también llorar Y seguimos adelante mis amigos Vamos a complacerlos A la gente de Boneria, Michoacán La gente que está solicitando también Melodías en la página oficial De Invasivos de Nuevo León Vamos a entregarles la siguiente historia Más de los temas del recuerdo De los grandes ídolos de México Los grandes invasores de Nuevo León Aquí se las presentamos Se llama, se llama Con Con Tu imagen dice Chachos Con tu imagen Clamada en el alma Y en mi pecho Sangrando una herida ¿Cómo quieres mujer que te olvide? Si en el alma te llevo prendida Ilusiones Tan solo ilusiones Del pasado dos recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doble galón Dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ilusiones Solo ilusiones Del pasado dos recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado He perdido y no pido revancha Doble galón Dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Ahí complacidos mis amigos Con tu imagen para todos ustedes Seguimos adelante con más de la transmisión Siguiendo enviando saluditos para todos ustedes También que nos sigan Que nos den like En nuestra página oficial De Invasivos de Nuevo León Y te encargamos Checar nuestra página Estar al pendiente De nuestras próximas presentaciones A lo largo y ancho del territorio nacional Así es que Vámonos con otra melodía Más de lo que están solicitando En esta transmisión en vivo En el ático 512 Se llama Se llama Eslabón Por Eslabón Tú naciste para mí Yo nací para mí Yo nací para ti Como en su ladrón de cadenas Para unirnos entre sí Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Eslabón por eslabón Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Corazóncito mío A la gente del Estado de México Saluditos Que cadena tan hermosa Nos mandó Dios por amor Unidos toda la vida Corazón con corazón Con qué placer te comparto Con qué placer te comparto Este pobre corazón Unidos toda la vida Corazón con corazón Unidos como cadenas Eslabón por eslabón Ahí con placidos mis amigos En esta noche Ahí el saludo musical Para toda la raza De Cuernavaca Morelos También que nos están siguiendo En las redes sociales El saludo musical Para todos ustedes Que están pendientes Sigue una agrupación espectacular Después de Invasivos de Nuevo León Así es que estén pendientes Sigan con la transmisión Del ático 512 Se abre el baúl de los recuerdos En esta noche De los temas grandes Aquí se los presentamos En vivo y en exclusivo Se llama, se llama En eso En eso No quedamos corazón Mil gracias Al ático 512 A su administración Y todo el personal Por la invitación esta noche A consentirlos en casita ¡Ánimo! Acuérdate que hicimos un convenio Dejando claramente establecido Que nada llegaríamos a exigirnos Después de rebasar lo convenido Por eso Me sorprende que de pronto Me salgas con lo mismo a cada rato Me pides que acabemos por casarnos Haciendo así legal Nuestro contrato En eso nos quedamos corazón Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad En eso nos quedamos corazón En eso no quedamos corazón No insistas Es lo mismo por favor Casarnos Casarnos Pa' que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos el amor Muchísimas gracias Por estar pendiente De unos servidores De la música que huele a monte Invasivos de Nuevo León Ático 512 Mil gracias por todas las facilidades Y atenciones A sus conductores Camarógrafos Y todo el equipo de trabajo Mil gracias En eso no quedamos corazón Recuerda que fue nuestra decisión Amarnos sin perder jamás la libertad En eso no quedamos corazón No insistas en lo mismo por favor Casarnos Para que si la pasión Aumenta cada vez Que nos damos el amor En eso no quedamos corazón Muchas gracias Con permiso Hasta la próxima Con permiso Hasta la próxima Invasivos de Nuevo León Órale El aplauso bien bonito Desde casita Desde casita De casita La onda De casita De casita